Como ustedes saben yo perdí peso y pues mi ropa empezó a quedarme grande pues entonces ahorita es el momento de comprar ropa un poco más para mi talla porque la verdad yo no me quiero volver a meter en esa ropa XL que me usaba antes, que me ponía antes. Hola belleza, espero que estén muy muy bien, yo soy Pierina Ocati como ustedes me conocen y bueno no sé qué voy a hacer con los gorritos de la espada, se va a seguir adelgazando chicas en esta cuarentena me engordé 5 kilos de los 15 que había bajado Así que ya desde estos días voy a empezar a hacer dinero, no digamos dieta porque no es una dieta es un nuevo modo de alimentación, una manera de alimentarse mejor y de estar pendiente de lo que no se come porque eso fue lo que me pasó en la cuarentena, tuve mucha ansiedad, mucho desespero de estar encerrada la educación en línea de mis hijas, estuve muy nerviosa y me daba mucha ansiedad por las noches y empecé a comer y empecé a comer demasiados dulces de nuevo les voy a estar compartiendo en próximos videos lo que comen un día por ejemplo si quieren saber lo que comen un día y cosas así, déjenmelo saber en los comentarios y les hago un video lo más pronto posible, dependiendo de cuántas personas quieran así será la rapidez con que este video salga, déjenmelo aquí en los comentarios la idea es volver a adelgazar esos 5 kilos más otros 5 kilos más así que si quieren estar conmigo en esta aventura los invito y bueno, tal vez de pronto podamos hacer un grupito, que se yo, en Whatsapp porro y otra parte para que nos demos ánimo todas yo nunca me había atrevido a pedir este tipo de conjuntos donde el estómago va a estar un poco afuera no soy una persona que viste así ya, porque les comento que cuando estaba joven, uff esa barra que siempre estaba afuera pero luego cuando tuve mis hijos, me casé no sentí, pues que era como que el tiempo o el momento o sea, ya no, ya no había nada que mostrar de barrigas chiquitas y ya estaba súper anzona entonces dije, voy a pedirme este y a ver qué siento obviamente yo no tengo un estómago tonificado por el ejercicio y hace años, al menos unos 15 años yo no me coloco nada que muestre piel de esta manera ahora yo sé que muchas personas se van a preguntar pero Katy, tú eres una mamá una mamá no debería usar esa ropa una mamá puede usar lo que quiera desde que no le esté faltando el respeto a sus hijos una mamá puede ponerse lo que quiera tengo 41 años soy una mamá de dos niñas nadie puede decirte qué usar y qué no usar la idea es que tú te sientas tranquilo, fresco te sientas confiado de la ropa que estés usando o del maquillaje que tengas aplicado del carro que conduzcas de lo que uses, lo que sea yo decidí mostrarles a ustedes chicas de mi edad que sí podemos sí podemos no necesariamente tenemos que estar tapadas y retapadas miren, aquí se me ve un poquito de piel y sí tengo la panza flojita las estrías del embarazo que me llegan desde acá y me dan toda la vuelta pero son unas estrías que yo no me quitaría yo no sería capaz en estos momentos de pronto más adelante piense diferente pero yo ahorita en el 2020 pienso que yo no me quitaría mis estrías eso de que pudiera yo hacerme una cirugía ahora que ya se me está poniendo el estómago bastante blandito y yo sé que se me va a poner más porque mi deseo es perder 10 kilos más de peso yo sé que se me va a poner mucho más blandito ahorita yo me lo toco así y me lo agarro y está súper blando y puedo ver mucho más las estrellas de mi embarazo pero es algo que yo no me quitaría porque es la marca la marca de que mis hijas estuvieron allí de que yo como una leona protegía a mis bebés por todo ese tiempo las marcas de la cesárea porque fueron dos también las voy a dejar ahí y mi marca de la apendicitis también va a quedar ahí y mi marca acá acá yo tengo una marca de cuando me operaron de él cuando me retiraron la vesícula tengo una acá una en el ombligo y dos por acá y son marcas que tengo ahí y ahí se quedan ahí se quedan porque son mis marcas de guerrera son mis marcas de vida de que fui una sobreviviente de algo debemos amar nuestro cuerpo y yo en estos momentos me amo tal y como soy y me siento más pierina más esa muchachita que había quedado en el camino esa muchachita que había quedado en pequeñas secciones de mi vida o en pequeños momentos de mi vida donde yo tuve que agradar a otra persona hacer feliz a otra persona sin importarme lo que de verdad sentía en mi corazón en lo que yo de verdad quería entonces ha sido un proceso largo y ustedes saben que hace tiempo yo no subía videos tan constantes después que tuve mi tendinitis en el brazo yo dejé de subir tantos videos y porque me estaba encontrando a mí misma si ustedes quieren que yo les hable de ese tema de cómo me encontré a mí misma cómo salí de la depresión porque yo estuve cuatro años casi deprimida madre tomando medicamentos de eso nadie se enteró y esas eran las veces que yo dejaba mi canal con quienes abandonaban por un tiempo si usted quiere saber más de eso yo les puedo comentar si ustedes necesitan una ayuda escríbanme cuando quieran en youtube no escriban porque en youtube yo no sé si llegan los mensajes y no sé la verdad pero pueden contactarme por el grupo de facebook por mi perfil de instagram y en el momento que ustedes necesitan una amiga yo voy a estar aquí ya yo he servido de ayuda o de un oído o de un corazón dispuesto para muchas chicas que me han contactado antes y con las que he hablado pueden contactarme cuando quieran es algo que hago porque yo quiero mostrarles el cambio que ha habido en mi vida y ha sido un cambio maravilloso yo me amo así como soy yo disfruto de estar sola yo disfruto de quedarme en casa sola cuando mis hijas se duermen en la noche yo me tomo dos, tres horas para mí misma así me levanto el día siguiente tarde no importa pero yo me tomo ese tiempo para mí para verme un episodio en mi computador para mirar televisión un rato para escuchar música para tomarme una copa ¿por qué no? también utilizo ese tiempo para meditar a veces oro a veces medito hago lo que quiera pero me tomo un tiempo para mí y es muy importante que como madre nos tomemos tiempo para nosotras mismas ¿por qué? porque regularmente cometemos el error de convertir nuestra familia en nuestro único proyecto de vida y que otra cosa que pasa dejamos de aprender dejamos de estudiar dejamos de vivir otras cosas y nos convertimos en la mamá de la hija de la esposa de la mujer de la trabajadora de no no debemos olvidarnos de nosotras mismas esta conversacioncita cortica bueno era simplemente para decirle que si ustedes tienen que hacer algo háganlo este es el momento en que muchas personas se quedaron en casa porque no podemos salir por la cuarentena por X o por Y motivo utilizamos este tiempo para descubrir nuevas habilidades para aprender algo para hacer un curso online para practicar algo que nos gusta yo empecé a coser por ejemplo a coser ropa de muñeca y estoy cosiendo ropa para muñecas me puse a hacer tapabocas no los vendí ¿por qué? porque aquí yo necesito una licencia para vender eso espero lo hago me dediqué más a mis hijas con la educación en línea y siento me siento más útil me siento más capaz de hacer muchas otras cosas así que les digo que no se olviden de ustedes mismas traten de hacer algo y si no les gusta el puesto o el momento o la situación en la que está recuerda que siempre hay una salida de esto y tú puedes salir porque eres muy fuerte yo por ahorita me despido mandándoles muchísimos besitos y bendiciones cuídense mucho y yo los sigo esperando aquí en Belleza Bye Cati chao 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 Gracias.